Doctora Paola Bustamante, directora de Evidenza, quien agradecemos por el tiempo que nos da aquí en RCR. Doctora, muchas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes y gracias por la invitación. Un gusto estar con ustedes, señor Lizardo Caus. Encantada. No, al contrario. Bien, queremos justamente consultarle y que nos dé mayores detalles porque tenemos entendido que se han entregado 300 becas completas en la quinta edición del programa Gestores de Cambio. ¿A qué se refiere ello, doctora? Por favor, detállenos. Bueno, en primer lugar, reiterar nuestro agradecimiento por la oportunidad que tenemos para llegar a los diferentes departamentos del país a través de RCR Perú. Nosotros, como Evidenza, tenemos una escuela de gestión pública llamada Evidenza Escuela de Gestores. Y desde hace ya dos años venimos trabajando en alianza con el Instituto Bicentenario del Grupo Credicorp para la entrega de becas para formación continua en gestión pública y en economía para no economistas. Son 1.200 becas entregadas hasta el momento, donde en Cusco, por ejemplo, tenemos más de 145 becarios, en Apurímac tenemos también alrededor de 45 becarios, tenemos también en diferentes zonas del país, en Arequipa también tenemos alrededor de 95 becarios, y en total a nivel nacional, excepto Lima y Callao, son 1.200 becarios. Ahora, ahora, en este mes de junio, hemos iniciado el proceso de convocatoria para 300 nuevas becas, que finaliza el 27 de agosto, tienen para postular hasta esa fecha. ¿En qué consisten estas becas? Son cursos de especialización, digamos, en gestión pública de 90 horas, que es lo que actualmente las diferentes entidades públicas solicitan tener cursos de gestión pública, en este caso se llama gestión pública descentralizada, de 90 horas, que se dictan los martes y jueves o los lunes y miércoles de 6 a 9 de la noche, y que cuyo certificado se entrega en la medida que cumplan con asistir al 70% de las clases, con desarrollar obviamente adecuadamente los controles de lectura, los talleres, aprobar el programa, el curso, y para ello requieren postular para ganar la beca. La beca es integral, 100% costeada por el financiador, y más bien lo que tienen que hacer es postular. ¿Quiénes pueden postular? Pueden postular aquellos que hayan culminado su carrera profesional en la universidad, con grado de bachiller o título profesional. También pueden postular quienes hayan culminado una carrera técnica, es decir, tanto profesionales como quienes han culminado sus carreras técnicas, pueden presentarse a este curso, tienen que enviar su currículum vite sin documentar, demostrar que han trabajado un año, es decir, contratos por un año de trabajo, no tienen que ser continuos, pueden ser discontinuos, y presentar un ensayo. Ustedes ingresan a la página web de Videnza Escuela de Gestores o Gestores de Cambio, y van a encontrar ahí para postular, y ustedes van a llenar un formato de mil palabras, donde van a tener que señalar cuál es el problema público que preocupa en su distrito, en su localidad, por ejemplo, la seguridad ciudadana, o la limpieza, o la carencia de agua, y explicar qué alternativas se les ocurren de solución. Igualmente tenemos un segundo curso que se llama Economía para no economistas, que está dirigido también a profesionales y técnicos de todas las ramas, no necesariamente tienen que trabajar en el sector público, y tienen los mismos requisitos para postular. Entonces, quienes estén interesados pueden hacerlo ingresando a la página web de Videnza Escuela de Gestores. Ahora, doctora, ¿y estos cursos qué duración tienen, y también cuántas horas se requiere de estudio? Importante su pregunta. Dura cuatro meses y medio, y son 90 horas lectivas. Dos veces a la semana, de seis a nueve, los horarios son lunes y miércoles, o martes y jueves, dependiendo del curso, si es gestión pública, o es economía para no economistas. De las 300 becas, 230 becas son para gestión pública, y 70 becas para economía para no economistas. Y es importante compartir con ustedes que estamos en la quinta convocatoria, y esto ha obedecido principalmente a que cada uno de los becarios que ha logrado obtener la beca, se ha comprometido y ha culminado los cuatro meses y medio y ha recibido su certificación. En la medida que hemos ido garantizando que quienes ganan la beca y se convierten en becarios, cumplen con todo el proceso hasta el final y se certifica, es lo que ha permitido que hoy tengamos una quinta convocatoria. Entonces, son cuatro meses y medio de compromiso, de estudio, de dedicación, y van a ser bien recompensados con su certificado. Como he señalado, es gratuita la postulación, gratuito todo el desarrollo del curso, y gratuito también la entrega del certificado. En ningún momento se paga absolutamente nada, solo lo que pedimos es el compromiso de honrar la beca, obviamente, cuando la ganen. Ahora, doctora, esta Escuela de Gestores de Desarrollo, ustedes vienen trabajando a nivel nacional. Últimamente han hecho un trabajo muy importante en Cajamarca, en donde hubo una participación y muy buena acogida. ¿En qué se basa esta Escuela de Gestores de Desarrollo? ¿Cuál es el objetivo principal que se tiene, doctora? Sí, es Escuela de Gestores, ¿no? Evidentemente, Escuela de Gestores. Escuela de Gestores. Sí, tiene como centro el avanzar y contribuir al desarrollo de nuestro país a través de la formación continua, lo que nos motiva, y efectivamente, como usted lo ha señalado, estamos a nivel nacional en cada uno de los departamentos de nuestro país, y desarrollamos cursos como el de becas, tanto de gestores de cambio como una alianza súper interesante que trabajamos de gestores para el desarrollo en Cajamarca, efectivamente, como usted lo ha señalado, desde Evidencia Escuela de Gestores, donde de la mano, por ejemplo, en alianza con el sector privado, como gestores de cambio lo tenemos con el Instituto Bicentenario, en el caso de Cajamarca tuvimos gestores de desarrollo en alianza con ALAC Newmont, y se llegó a servidores y funcionarios públicos de gobiernos regionales, de los gobiernos locales provinciales, dos provincias, Cajamarca y Bambamarca, y a nivel distrital, Baños del Inca y la Encañada, y también se llegó en una primera etapa a la sociedad civil, a las cámaras de comercio, a la Universidad Nacional de Cajamarca. Es una apuesta para que los ciudadanos y los servidores y funcionarios públicos, así como los representantes de los gremios empresariales, pues, conozcan sobre cómo funciona la gestión pública. La gestión pública no solamente la tiene que conocer quien está trabajando en la administración pública, sea en una municipalidad o en el gobierno regional, o en una municipalidad provincial o distrital, o en una universidad nacional. La gestión pública deberíamos conocerla todos, ¿por qué? Porque las empresas brindan servicios al Estado, brindan servicios a la administración pública. La universidad nacional forma, ¿sí?, o tiene el compromiso, la obligación de formar a quienes van a luego trabajar en el sector público. Y la sociedad civil demanda de sus autoridades decisiones. Y, por lo tanto, es importante también que los ciudadanos conozcan sobre cómo se trabaja en la gestión pública cuando ya estamos a dos años y medio, o a dos años de nuevo proceso electoral, que se conozca, por ejemplo, que si un candidato o candidata ofrece tener una obra en seis meses, salvo que la obra ya esté licitada, eso va a ser imposible. Nos están engañando. Porque no hay forma de tener un expediente técnico en menos de seis meses, licitar la obra y adjudicar. Como ha pasado en muchos casos, ¿no, doctora? Como es habitual. Porque las personas creen lo que les dicen las personas que están postulando y que a veces, inclusive la propia persona que está postulando, tampoco conoce, ¿no? Sus asesores le dieron mal la información, se dejó llevar por el momento y finalmente termina ofreciendo algo que no va a poder cumplir. Entonces es importante conocer la gestión pública y por eso ponemos a disposición de los ciudadanos para que se presenten, porque no solamente gestión pública implica trabajar en el servicio público, sino también a quienes tienen sus empresas medianas, pequeñas, grandes, en cada una de las localidades del país y que brindan servicios y que quieren conocer sobre cómo funciona la administración pública. Las organizaciones sociales, la mesa de concertación, los periodistas, también tenemos alumnos que se han presentado y han ganado las becas periodistas, quienes desarrollan el periodismo. ¿Por qué? Porque para desarrollar su profesión, para entrevistar, muchas veces también conocer cómo funciona la gestión pública resulta un valor agregado para las entrevistas, para hacer el análisis de cómo va la gestión de cada una de las entidades públicas en el territorio. Entonces es abierta la convocatoria y en el caso de economía también resulta interesante porque siempre le tenemos temor a la economía. Quienes no hemos estudiado economía y soy abogada, así que no he estudiado economía, pero al principio uno le tiene cierto temor, no conocemos mucho para qué sirve y existe mucha desinformación al respecto. Entonces el curso de economía para no economistas está orientado para que pueda darse a conocer cómo funciona la economía en el país, cómo se toman decisiones de política pública que va a beneficiar a los ciudadanos o no desde el Estado tomando en cuenta los datos económicos. Entonces también es importante saber por qué se toman esas decisiones. Doctora, y muy importante, sobre todo en nuestro país que ha habido muchos casos de corrupción, saber y también orientar a un funcionario o a los que van a cumplir un cargo de tener todas estas indicaciones básicas para que no cometan, hay veces por error o hay veces también por parte de la corrupción, sabiendo que es un caso corrupto, una situación corrupta lo hace y las sanciones que puede derivar a ello. Definitivamente y de hecho en la plana docente que tenemos y en la malla curricular tenemos el curso justo de control de tal manera que se pueda analizar qué se puede hacer y qué no se puede hacer. A veces se piensa que llegando al poder y siendo la máxima autoridad o teniendo un cargo de responsabilidad a nivel nacional, regional o local se puede hacer todo y la población también piensa que pueden hacer todo y no es así. En la gestión pública hay muchos parámetros, muchas reglas que hay que cumplir y es importante conocerlas y obviamente quien no las cumple pues va a terminar cometiendo delitos o faltas. Entonces es importante también conocer este programa de gestores de cambio está para que pueda ser de beneficio de quienes apuestan por el desarrollo de su región, de su territorio así que invitamos a todos los que nos están viendo nos están escuchando a través de RCR para que dénse una vuelta por la página web de gestores de cambio Evidencia Escuela de Gestores lean los requisitos y si efectivamente tienen la voluntad de mejorar perfeccionarse y contribuir con el desarrollo de su región adquiriendo mayor conocimiento pues postulen a la beca que estamos seguros que probablemente sean parte de quienes obtengan esta beca y puedan sumarse a una red mucho más grande los salones están conformados por participantes becarios de todo el país tenemos becarios de todo el país por lo tanto son discusiones debates análisis muy muy interesantes con docentes de primer nivel la mayor parte de docentes no solamente todos los docentes han estudiado en muy buenas universidades tanto del Perú como del extranjero y también han desarrollado e implementado su carrera en el sector público o en el sector privado dependiendo del curso que se dicte y tienen muchísima experiencia entonces las clases como lo dicen nuestros alumnos egresados son dinámicas les permiten conocer no solo la teoría sino principalmente la práctica y sobre todo acercar mucho más la administración y los conceptos económicos a los ciudadanos ¿Hasta cuándo tienen la oportunidad? ¿Hasta cuándo tienen la oportunidad? Hasta el 27 el plazo vence el 27 de agosto no esperen a último tiempo prepárense revisen los requisitos si tienen preguntas mándenos en un chat que tenemos ahí en la página web cualquier consulta tenemos un equipo que está contestando todas las preguntas para que ustedes puedan presentarse con conocimiento con responsabilidad y sobre todo con compromiso a gestores de cambio Bien muchas gracias a la doctora Paola Bustamante vamos a tener oportunidad en otra ocasión de hablar de otros temas importantes también para el beneficio de nuestro país muchas gracias doctora muy amable Gracias muchas gracias y encantada Muy buenas tardes Buen día